¡Hola! 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 Mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games Y en esta ocasión nos vamos al ciber del barrio, así es Porque si bien aquí estamos en una zona de campo, en un pueblo muy alejado de las grandes ciudades Tenemos ciber, señores, así es, un pequeño ciber de un barrio que bueno, vamos a ir a visitar En el barrio Matas Ristol, ahí a unos 2 kilómetros de mi casa se encuentra Así que allá vamos amigos, bueno aquí estamos llegando, típico barrio con los chicos que dejan su vicio afuera Todo tranquilo, llegamos en plena siestita, no encontramos muchos chicos, pero bueno, de a poquito fueron llegando Lo primero que podemos observar a mano derecha, penetramos, son 3 máquinas arcade, que bueno, obviamente, me fui de cabeza Este yo me lo he dado vuelta, pero en la compu, porque en la compu le ponen un montón de fichas, fichas, fichas Si no te quieres Acá también está el metal, o tiene varios juegos este ¿Cómo lo cambia? Así ¿Con los dos a la vez? Ahí lo le he hecho 6, 3, 97 Bueno, poneme el 97 También cuenta con un Playstation 3 con varios juegos También cuenta con 4 computadoras, así es Computadoras simples, no son de alta gama Pero bueno, para los que jueguen los chicos está perfecto Los chicos vienen acá, se divierten como nunca Vienen a pegarse sus altos vicios Este es uno de los arcade, que la verdad me sorprendió el menú Me sorprendió como arranca, miren Entrevisté a través de un audio a Naim Pacha, justamente el propietario No quería salir en el video, le daba mucha vergüenza Se puso colorado grabando el audio nada más, imagínense Así que ahí escuchamos esta linda historia Bueno, aquí estamos con el propietario De todo este lindo lugar Bueno, donde hay computadoras Algo de Playstation, algunas consolas Un mete gol que seguía lo vamos a jugar los niños A un pequeño campeonato Bueno, con Naim Pacha ¿Cómo andamos, Naim? ¿Todo bien? Todo bien, Pino Tranquilo Bueno, ya sé que ¿Cómo se te ocurrió este tema del negocio este, este emprendimiento? Y empezó, en decir, en otro jubro en realidad Mi jubro era la impresión Empezó una computadora Cuando empecé, los niños se volvieron locos Con una computadora, hacían fila para esperar Después puse dos y esperaban horas para jugar, jugar Y le empecé a meter a esto O sea que los niños mismos te mandaron ahí Los niños mismos me exigieron Empezar a conseguir más compu Claro Y es así, ¿no? Y de a poquito, sí Por ejemplo Como vos lo acabas de decir Tenías una compu, dos compu Y bueno, de a poquito empezaste a conseguir otra y otra Para ampliar ¿Qué es lo que más juegan ellos en la computadora? Counter y High-Laf Todo el día Lo más clásico Mirá que ya tiene más de 10 años esos juegos Lo de siempre Ah, en GTA también juegan GTA, sí, de ahí Uno que otro Pero En el grupo Counter y High-Laf Son cuatro máquinas Pero le dan más cita a los muchachos Bueno, y acá chicos Más o menos ¿De qué edad? ¿Cuál es la mínima edad? ¿Hasta la máxima edad que viene a jugar? Y la mínima edad Hay un chiquito que le dicen Titi Tiene cuatro años Cuatro o cinco años Y viene y te maneja la computadora Como un loco de 10, 11 años Entró sin saber Sí sabe Acá aprendió mirando a los chicos Aprendió mirando Intrusiando Y ahora él viene Se siente y juega solo Como los niños de ahora Que agallan el celular Y nadie le enseña Agallan ya Solo Solo Y por ahí Bueno, de edad para más grande ¿Hasta cuándo vienen? ¿Son poquitos? Sí, son pocos Varios Son pocos De 17, 18 años Hasta ahí más que nada Vienen siempre Después de horario Que ya no están los niños Y en qué horario Es que se te mueve más O se te llena el negocio En qué horario Digamos en la tarde En la mañana En los sábados En la noche Y empieza siempre Desde las 2 de la tarde Hasta las 8, 9 de la noche Y moviendo Te saturan los muchachos Sí Y a las 5 y media Cuando salen de la escuela Y bueno ¿Y qué es lo que le da más duro? ¿A la computadora? ¿A la Play 3? ¿O a los arcade? Y la compu y la Play Están ahí en el mismo La misma sintonía Porque Les empecé A preguntar ¿Qué juegos querían ellos En la Play? Ah, claro Ellos lo que me iban pidiendo Yo les cargaba Entonces ahora ya tienen Todo lo que querían Y Lo disfrutan Sí Y en la Play 3 ¿A qué juegos juegan más? ¿O cuál le dan más duro? GTA 5 GTA 5 ¿Juegan online? Ahora me has dicho Ahora pueden jugar online Está bueno Está bueno el lugar Así que te felicito A seguir adelante Y bueno Ahora te pregunto yo a vos De tu personal Obviamente Si te estás dedicando a esto Porque te gustan los videojuegos ¿No? Sí ¿Cuál fue tu primer consola O lo primero que te generaron Cuando eras chico Para jugar? Un family El que se parecía a la Play 2 Ajá Yo tenía un family Y le decía a mis amigos Que tenía la Play 2 Ah Ese negrito Todo parecía a la Play 2 Sí El clon Sí Ese Y que venía con muchos juegos Sí Y después Y después con mi hermano más grande Habremos tenido Tres, cuatro Sega Siempre Siempre Era Sega Muy bien De Sega entonces Tuviste family Y nunca tuviste una Play 2 ¿Ya después ya Hachaste computadora? Sí Sí tuve Play 2 Después tuve Play 3 Y hasta ahí nomás llegué Y compu Tuvimos toda la vida Siempre Tu mamá es docente Y siempre tenía computadora Desde ahí empezó todo mi tema Me hacía escribir Me empezó a gustar de chico Claro Muy bien Muy bien Así que Te felicito amigo Y a seguir trabajando Muy lindo el lugar Y bueno No lo cerré Porque si no los chicos Te van a matar Sí Te van a bajar la puerta Sí No Hay veces que no abro Y pacha Pacha Afuera Me bajan la puerta Bueno Gracias por recibirnos Muchas gracias Bueno Bueno amigos También Aporté algo Sí No llegué con las manos vacías Traje la Super Nintendo Mini En la cual Bueno De paso aproveché Que habían varios chicos Que no conocían Mortal Kombat De Super Nintendo No lo conocían Primera vez que juegan A este juego Y bueno Obviamente Los hice practicar un rato Y luego hicimos un campeonato Le dimos ahí unos regalitos Unos pines Con dibujos de videojuegos Y demás Así que Bueno Quedamos bien con los chicos Ahí la pasamos Muy pero muy bien Estoy el campeón Estoy el campeón We are the champions Que tal Mira vos Está ahí unas municiones Y tiene la vengara puesta ahí La seguridad Este cyber Tiene seguridad Vamos a traer el dibujo De ese No le voy a mostrar Esa de ¿De qué juego Esa arma? De Free Fire Free Fire ¿Quién jugó a Free Fire Acá? Yo Yo ¿Quién? Bueno amigos Hasta acá llegó este video Espero que les haya gustado Dejen su like Para apoyar el canal Comenten Bueno Si les trae recuerdos Si ustedes tienen un cyber Por ahí Que esté sobreviviendo En alguna parte del mundo Por favor Comentenme O si les trae recuerdos De algún cyber De aquellos tiempos ¿No? Que bueno Muchas veces Encontramos alguno En alguno de los barrios En alguna ciudad Por ahí ¿No? Pero bueno Acá por lo menos Sobrevive uno Y es nuevo Es nuevo Tiene poquito tiempo De vida Pero bueno Acá le vamos a apoyar Al amigo Para que no baje nunca Los brazos Y en lo que necesite Siempre le vamos a dar una mano Así que Salud grande Para Naim Pacha Y para todos sus clientes Todos los chicos Que van ahí A jugar A este lindo lugar Bueno amigos Dejen like Comenten Nos encontramos En el próximo video Gracias No, yo lo he completado Uy Por un poquito No tenía nada de vida Nada, ¿Verdad? Ah, sí Pero ¿Por qué no tenía nada de vida? ¿Verdad? Sí Por lo menos Yo lo maté Claro Bien ahí Chao Yo he visto A juntar la A juntar la pared 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 ¡No! ¡Qué boludo! ¡Rober! Miramos el poste. No, el poste solo. ¡Suscríbete al canal!